Entre los teólogos y los santos de la Iglesia Católica, descuella a nuestro muy querido Santo Tomás de Aquino. Una de las razones es por la manera como proclamó el misterio de la Eucaristía, que de esa forma tan especial, tan solemne, celebramos el Jueves Santo. Estas son las palabras que dice Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a la Eucaristía, de entre los muchos escritos que Él tiene sobre este misterio. Dice que Cristo quiso quedarse presente en la Eucaristía y usa estas palabras como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Eso es la Eucaristía, entre otras cosas, es que Santo Tomás dice mucho sobre este misterio, pero una de las frases que es la que quisiera meditar con ustedes en este Jueves Santo es esa que acabo de decir, la Eucaristía es singular consuelo en las tristezas de su ausencia, en las tristezas de la ausencia de Cristo. Bueno, y qué bueno pensar en las tristezas de la ausencia, porque sólo los corazones que tienen amor sienten tristeza de la ausencia. Cuando amamos, nos duele que no esté la persona que amamos. Cuando amamos, queremos que esa persona esté cerca de nosotros, por eso queremos tener cerca a nuestros amigos, los que tienen su familia biológica, por supuesto que quieren tener cerca a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Esa proximidad es parte del ser mismo del amor, porque el amor es unitivo. Por eso el amor se expresa con tanta fuerza en los abrazos. Abrazar es como decirle a la otra persona, uno mi vida a la tuya. Y puesto que el amor es unitivo, el amor sufre cuando hay distancia, cuando hay ausencia. Así que los que van a detectar las tristezas de la ausencia de Cristo, son los que aman a Cristo, son los que reconocen el lugar de Cristo en su vida. Y por eso, lo primero para vivir el misterio de la Eucaristía, es haber recibido y conocido del amor de Cristo, y haber degustado esa hermosura de ese amor, para que ese amor hecho presente en nosotros, construya su morada en nosotros, y haga posible que nos haga falta esa presencia. El amor, el amor no quiere la distancia. Entonces, para crecer en una vida eucarística, lo primero es crecer en el amor. Eso es lo que hace que el corazón sea sensible a la ausencia. Una persona que está muy enferma, una persona que, Dios nos libre, tiene por ejemplo un espantoso cáncer de estómago o algo parecido, esa persona no siente hambre. Una persona que está completamente mareada y completamente descompuesta, siente repulsión hacia la comida, no tiene el atractivo de comer. Esa persona, esa persona en esa necesidad, sin embargo no siente la necesidad, la tiene pero no la siente. Y eso le está pasando a nuestro mundo. La gente no siente necesidad de Cristo, la gente no siente necesidad de Dios, no la siente. Tienen la necesidad pero no la sienten. Están como enfermos, son como enfermos terminales. Así que lo primero que nos enseña el ejemplo de Santo Tomás y sus palabras, es que sólo los corazones que han conocido y que han saboreado el amor de Dios, pueden verdaderamente extrañar a Cristo y prepararse para saborear entonces su presencia en la Eucaristía. Luego, recordemos lo otro que dice Santo Tomás, singular consuelo. Es un consuelo porque es un alivio mientras vamos de camino. Cristo está completamente presente en la Eucaristía, pero ni nuestros ojos, ni nuestra mente pueden reconocerlo completamente, porque nuestro modo de conocer mientras vamos en esta tierra, es fundamentalmente por vía de conclusiones, deducciones, intuiciones, extrapolaciones. Nuestro modo de conocer mientras estamos en esta tierra, no nos permite ver lo que ya está completamente presente en la Eucaristía. En ese sentido, aunque Él está del todo, nosotros no lo podemos recibir del todo. Para recibirlo del todo tenemos que llegar al final del camino y es solamente más allá de la muerte, solamente pasando el umbral de la muerte, podremos recibir plenamente, podremos comulgar plenamente con Cristo. Teniendo eso claro, debemos decir sin embargo que el mayor consuelo que encontramos mientras vamos de camino, es este sacramento. Por eso Tomás lo llama consuelo singular. Hay algo que hace completamente único a este sacramento y eso único es que es el único sacramento del cual podemos decir que no solamente está obrando Cristo, sino que en este sacramento Él mismo está presente. Yo puedo agradecer y debo agradecer el agua del bautismo, yo puedo agradecer y debo agradecer el crisma de la confirmación, yo puedo y debo agradecer todo aquello que pertenece a los sacramentos, los sacerdotes recordamos con gratitud esa imposición de manos y la oración consecratoria, pero, pero, nosotros no podemos decir que el agua del bautismo es presencia de Cristo en el sentido de que yo voy a adorar esa agua, eso no lo puedo decir, yo no voy a adorar el crisma, yo no voy a adorar ni siquiera las manos del obispo que me ha consagrado, yo no adoro, hay algo que me dice a través de esas manos, a través de esa agua, a través de ese crisma ha obrado Cristo, pero le falta a eso que fue instrumento, le falta para decir ahí está, sólo en la Eucaristía yo puedo decir ahí está, y sólo en la Eucaristía puedo adorar mientras estoy en esta tierra.